A partir del sábado, no es que venga buen tiempo, pero se tranquiliza un poquito y después domingo 3, el lunes 14, sigue teniendo viento norte, calor, humedad, nubosidad, lluvias dispersas. El domingo martes 15 puede estar nublado, miércoles 16 un poquito mejor, jueves 17 sigue, paso de tiempo nublado con parches de sol, pero el sábado 19 entra otro frente con lluvias fuertes el domingo 20 y posiblemente el lunes 21. Después se tranquiliza martes 22, miércoles 23 ya empieza el otro paso y jueves 24, que es lo que vemos de pronóstico, sigue, vuelve otra tormenta. Cuando yo hago el resumen semanal de esto y me encuentro con que casi hasta fin de enero estoy teniendo tormentas, pero lo que se ve cuando uno acumula toda la lluvia es que el foco está norte de Santa Fe, norte de Entre Ríos, corriente sur de, como se llama, Misiones, el extremo sur de Brasil y Río Grande do Sul y el noroeste del Uruguay, con un foco que a mí me sale violeta, que son lluvias de 200 milímetros por semana.